Bueno amigos, ya saben, todos los astrólogos, trolas, toda la astrología, como dicen, está de luto. Como ustedes ya vieron y ya saben en las noticias de que, pues, Walter Mercado se nos fue. Pero, ¿a cuánto asciende la fortuna de Walter Mercado y quiénes serán los herederos? Bueno, ya hay nombres ahí que ya han puesto ahí en las redes sociales y también en los medios de comunicación ya están diciendo quiénes son las personas que se van a hacer encargo de todo ese revolucionario. Que supuestamente es un modesto millonario, así que se puede definir que Walter Mercado, quien supuestamente falleció, dicen que falleció el domingo, uno dicen que falleció el sábado, así que hay dos fechas, pero aquí en el diario que tienen aquí es que dice que el domingo fue que falleció en Puerto Rico a los 87 años. Así que vamos a ver quiénes son los herederos de Walter Mercado. Empezamos. Bueno, 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 sí, ya bien se han dicho que hizo él un imperio gracias a sus conocimientos en astrología. Saben de que él siempre daba los horóscopos, que salió en varias cadenas de televisión. Y de acuerdo a las cifras del sitio, supuestamente, Celebrity Network, que el astrólogo tenía un patrimonio más o menos de 10 millones de dólares. Ese número puede ser un poco mayor al sumar sus inversiones financieras y el valor de sus colecciones de arte que él tiene. Pero en cuanto a los herederos, ahí se mencionan que informó que su sobrino, sus sobrinas Yvonne, Betty, Aida y Danente Benet se encuentran y se encargarán del testamento. Otros familiares también vivos son las hermanas, son la hermana Aida Cuca Mercado, Carmen Mercado, María del Rosado Mercado y Henry Mercado Jr. Todos los hijos de Henry Mercado son los hermanos de todos ellos que están ahí. O sea, que él tenía ya familia grande. O sea, las hermanas, las hermanos y también pues la sobrina. Creo que no tuvo hijos Walter Mercado. Como sabían ustedes que unos dicen de que sí tenía novia, que sí tenía esposa. Unos dicen que también era gay, que no era gay. Y entonces había también un revolú de todo eso. Pero ahorita supuestamente pues la familia se va a hacer encargo de todo eso. Las hermanas y el hermano también pues van a tratar de hacer todo eso bien. Y ojalá que no haya ningún pleito entre todo eso de la herencia. Porque saben que cuando muere y fallece una celebridad, empieza todos los problemas con la herencia. Ojalá que todo esté bien, que todos estén contentos, que todo realmente se conforme con lo que realmente dijo Walter Mercado en su último testamento. Y ojalá que no haya nada de eso. O sea que esperamos que no veamos y no escuchemos tampoco noticias de que hay pleito, etcétera, etcétera, etcétera. Porque siempre pasa eso. Pero todos modos amigos, ellos son los herederos de Walter Mercado. Yvonne, Betty, Aida y Danente se van a dar, se encargarán del testamento. Ya para compartirlo con los otros familiares vivos que son la hermana y también el hermano. De todos modos amigos, nos vemos pronto. Víctor Carabeo. See you soon, guys. See you soon.